Bueno marcianitos, por aquí andamos otra vez. Ya hay mucha gente, hoy podemos ver a Paco, a Alcona, a Héctor saludando, a Roblox. Y bueno, como podéis comprobar hay bastante ambiente. Vamos a ver, ahora mismo están, pues bueno, ya vamos por la ronda tercera, la gran mayoría, o incluso algunos van por la ronda cuarta. Y bueno, os voy a enseñar un poco como está el ambiente. Vamos cogemos por aquí. Marruda, brother. Buenas. Gracias por hacer. Bueno, vamos a ver, Julio lleva, ¿cuánto lleva Julio? Como podéis comprobar hay muchas máquinas que están apagadas, pero es para evitar el ruido. Esta también entra en torneo. Un saludo a Salsa. ¿Qué pasa? ¿Raper? No, 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 es vídeo, es vídeo. Son mini vídeos, son mini vídeos para abajo. Luego los subiremos a marcianitos. Y bueno, hola, hola, Kurs. Aquí están las situaciones. Yo hay una cosa que no entiendo y es voy dos peleares. ¿Cómo voy a ir tan mal? Yo voy fatal. Y bueno, y aquí tenemos otra máquina que entra en torneo, la Ribage Tomart. Y la verdad, la Ribage es una máquina muy hija de puta. Se dura poquito, poquito. Bueno, ahora dejo un poco de grabar que vamos a ir otra vez para el torneo. Aquí vemos unas cuantas que se están para arreglar, la Teatro Magic, la segunda que hay en la sala. Y bueno, nenes, seguiremos grabando dentro de un rato. Venga, vamos a hacer un torneo. Gracias.